El hechicero Con sus poderes Sus grandes poderes Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Y prende la luna Ahora a casa que hay que hacer la cena Ni polla Imbécil, que eres un imbécil Imbécil, que eres un imbécil